Hace 35 años el fútbol mexicano vivió una de sus páginas más negras, una verdadera tragedia producto de la negligencia de las autoridades y la falta de organización, la tragedia del túnel 29. El 26 de mayo de 1985 se disputaba en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el juego de vuelta por la gran final de la campaña 1984-85 del torneo mexicano entre los Pumas de la Universidad y las Águilas de la América. El duelo había paralizado al país, a la Ciudad de México, ya que los Pumas representaban al estudiantado, a la clase media, a la clase baja, al pueblo, mientras que la América era la bandera de Televisa de la clase alta de la oligarquía. El juego de ida terminó empatado a un gol, en la vuelta se debería de definir el título, pero... El estadio de CU comenzó a llenarse desde temprana hora. Poco a poco las gradas se llenaron, rápidamente se notó que hablía sobre cupo. La gente seguía llegando hasta los túneles de acceso al estadio, en esa época el recinto no tenía rejas. Hubo portazo, el túnel 29 se llenó. La gente encargada, al verse superada por la turba, decidió cerrar los accesos. La gente comenzó a empujarse. Al oír que los iban a sacar, comenzaron a correr en ambas direcciones, a empujarse, a patearse, a pisarse. Resultado final, ocho personas muertas, entre ellas tres menores de edad. El juego comenzó. Las autoridades decidieron no cancelarlo para evitar más protestas y que derivaran algo peor. El partido acabó empatado a cero. Al final no hubo campeón. Este se decidiría días después con un polémico triunfo de la América en Querétaro. Pero esa, esa ya es otra historia.